Fútbol durante toda la semana es lo que ha conseguido el acuerdo al que han llegado la Federación Española y la Liga de Fútbol. Los lunes habrá partido de primera división y los viernes de segunda. Veamos cómo han acogido en el Albacete este pleno en el calendario. Un experimento. Así será para Julián Rubio jugar en viernes según han acordado la Liga de Fútbol y la Federación. Es el día fijado para los clubes de segunda división, mientras que los lunes habrá partido de primera. Solo será uno por cada jornada, así que tocará muy de vez en cuando y no será difícil adaptarse. Lo mejor, que aporte ingresos al club. A mí me da exactamente igual, siempre que sea beneficioso para el club. Si el club con ello va a recibir dinero o extras, pues será cuestión de mentalizarse, preparar la semana de otra manera, entrenar domingo, que no tenemos costumbre de entrenar casi. Esta temporada al Albacete le está costando llevar aficionados al campo, tanto en sábado como en domingo. Para Rubio ampliar el calendario a otros días de la semana tampoco garantiza mayor afluencia. Yo viví en primera división con el Sevilla la historia de jugar los lunes. Y yo creo que aquello no fue beneficioso para nadie, lo de los lunes. La afluencia del público no cuajó. De momento, esta semana el Alba juega el domingo por la tarde en Irún. Con una semana más larga habrá tiempo para que los nuevos fichajes se acoplen y terminen de recuperarse los que estaban lesionados.